hoy 17 de diciembre del 2020 obviamente y aquí ando grabando este nuevo juego que lo voy a estar subiendo al canal aquí si escuchan a mi hermano que lo tengo al lado porque él también quería ver de qué he tratado este juego gente ya comenzamos una nueva aventura aquí empieza todo iniciamos acción con mi hermoso perfil a ver obviamente una nueva partida que me estás diciendo modo normal modo normal a ver quiero ver de qué onda no me spoileé nada ahí vi o sea si no sé ni no no sé a qué hacer aquí en esa en una parte busco tutorial pero si sí sé qué hacer ahí me indique lo hago vamos a ver cómo nos ven esta nueva aventura me trate de guardar las ansias lo quería comprar para nintendo switch pero lo terminé comprando pexbox por qué es porque me venía mejor aunque hay gente comenzamos con un muñequito que van un barquito dos muñequitos creo que es como una tripulación a él si lo viene no a una tripulación a tripulación la vida y en un vídeo en el vídeo del tráiler pues ahí vamos a ver qué qué pasa qué pasa hay gente están bien chistosos esos muñecos what por qué los está persiguiendo ese aló aló sospechoso sospechoso será de los buenos o algo así quién sabe quién sabe quién sabe a ver a ver un templo un templo perdido o algo así gente perdónenme por no haber subido no haber exprimido pero he estado un poco ocupado pero ya voy a estar exprimiendo un poco más ay gente díganme qué es eso el bando empezó a vibrar como loco ajá ya ya he salido de vacaciones por esto de las épocas navideñas tres semanas aquí sin escuela ya gente para descansar pasar con la familia los seres queridos así que este va a ser el juego con que iniciamos nuestra aventura ¿por qué no? el pájaro nada, 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 nada se va a aventar gente, se va a aventar, se tiene que aventar ¿no? no, 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 todo por el pájaro azul que apareció ahí ¿qué le va a pasar ahora a nuestro muñequito? ok gente, ok, ok ¿qué es lo que va a pasar? se puso negro todo hay un lugar donde van las curras perdidas ascuas, ascuas, las ascuas es como si alguien hubiera muerto o algo así, no sé las almas digo, las almas, las almas sí, las almas las ascuas serían como las almas ay, que bonito, es que onda si puedo los espanté de chico gente, los acabo de espantar, soy muy agresivo yo miren gente, me estoy moviendo porque quedarse inmóvil le hacía sentir importante ok gente, ok, me muevo, me muevo, aquí no hay nada ¿puedo salir del mapa? ¿de las arañas? ya pasó halloween ay, la rampa, la rampa sí, sí, a ver, le dio gente vamos, 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 vamos ¿me puedo caer? no, 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 no puedo caer hay como una granja invisible ok gente, ok oye, la pared brilla a ver, me está diciendo que me está diciendo nada ¿por qué? a ver, son símbolos como antiguos el cuadro mostraba a las ascuas en un viaje sagrado ok, ok, ok ¿qué nos da a entender eso? tal vez sería como que las almas que iban en un viaje o algo así no gente, ¿qué es eso? no me digas que esto es un... no, guacho un cadáver eso no, ¿por qué? Ember se quedó inmóvil tenía miedo de mirar cuando de repente vio una bolsa pequeña la agarró gente ahí temblando del miedo ¿por qué? porque se la quitó a tal vez su compañero no sé no te recordaremos compañero ok, gente tenemos una bolsa bolsa extraña la bolsa parecía pesar Ember miró con su interior ok, gente tenemos una estatuilla figura dorada la estatua de oro brilla con fuerza al darle la luz ok, ok, ok ahí veis gente es que no estoy estoy indeciso en tomar una captura para la miniatura ok, gente aquí como por el cadáver, ¿no? aquí, la tomo ok, gente ya la tomé, ya la tomé esa será tal vez la miniatura había un símbolo en el suelo ok, ok, ok aquí tenemos que poner hay un símbolo en el suelo lo mismo, es lo mismo ok, ok, ok tal vez tengamos que traer una cosita a ver Ember se dio cuenta que de que algo iba mal algo iba malo ok, ok hay que girar Joyce hay que girar Joyce lo giramos en círculos ok, ok ya, ya ya pude ya pude ok aprendieron las cosas de esas y abrió la estupilla ok, ok ahora vamos para acá había un espacio adorno donde encajaba algo va a ser la estatuilla les aseguro que va a ser la estatuilla no, ya no leí pulse A para recoger una pieza ah, no está la estatuilla si es cierto tengo que ir aquí what que me dijo aquí ah, las tengo que mover ah, ya, ya, ya ya, ya ya, ya estoy tonto estoy tonto tenía que llevar así mira, mira ya ven, ya ven no, para qué yo quiero el Fortnite si tengo esto no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no ok, ok, ok ya, ya se cargó la captura de pantalla no sé si ustedes lo vean no creo Ember se marchó diciendo y sintiendo pena por la extraña ahora solo en la oscuridad no, guacho, la traición no, no es como la traición es que tiene que hacer completar una misión cueste lo que cueste ok, gente comenzamos un paisaje que está muy bonito la estatuilla reconducida a un bosco puro Ember se sentía con miedo se pusieron a colón en algún lugar muy unfamiliar el mar la había hecho ok, gente me acaban de dar un logro quién sabe por qué tal vez aquí hay algo aquí hay algo este es el pájaro este es el pájaro que empezó a ¿cómo se dice? que molestó el rojito ese que vimos hacer ok, gente vamos a explorar por acá a ver qué onda a ver, a ver, a ver por aquí, por aquí por aquí por aquí ¿dónde, dónde, dónde? ¿qué? vamos derecho vamos derecho ya no creo que sea algo más o algo así ¿ya ven? ya, ya me fui ok, ok, ok uye, uye, uye a ver, con la B cojo pero aquí había algo ah, no nada más era el pasta, el pasta pero con la B cojo, cojo le meto el turbo le meto el turbo ok, bueno no puedo pasar ah, no, sí ah, no el camino está bloqueado tenemos que conseguir algo para despejar ok, a ver No manches Vigel, ¿lo vieron eso, gente? No, gracias, no, gracias Vamos a ir por ese camino Ok, ok, a ver, ¿qué será? Oh, what? ¿Un tablero? No Un alma, uno de esos de espíritu Un espíritu de esos Vigel, se empezó a laggear bien feo Cuando Ember se empezaba, la llama la caía hacia ella ¿Qué? ¿Esa sería como un alma o algo así? No sé ¿Qué? La luz guía Ok, gente Con una sensación de caída del bosque No, gente, acabo de volver a donde estaba Vigil No, vamos a por esa guada Ya, 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 ya Ahora se va a poner así Va a flotar hasta por ahí Ok, gente, tenemos que ir por esa cosa No sé, la luz guía Ok Vamos por esa cosa Ok, gente Tengo una de esas huevadas Estoy súper fuerte Eh, what? Ahí está, les voy a pasar por estas estructuras, ¿no? Eh, what? A ver, gente Nos bajamos con cuidado, por favor No quiero un accidente aquí ¿Dónde, dónde? Ah, mira, para acá Para acá, para acá, para acá Sí, sí, sí Sí, para acá, para acá A ver, ¿dónde? Solo que... A ver Ahí Se ve algo sospechoso, ¿eh? Uh, se ve sospechoso La llama Enjaulada Había Ay, no sé Ok, gente Tal vez sea algo Le jalamos la palanca Bíjeles, bíjeles ¿No está? Ah, es una palanca esa Una llavecita, algo así Ok, gente Ahora bajamos por aquí Oh, 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 ok Bajamos con cuidado Agajamos esta cosa Se baja la cosa de allá Lo ponemos aquí Y ese es el otro El otro pilar Sube Ahora subimos otra vez Por esta cadena Uh, ok Está chido, está chido Está bien, está bien Ahora jalamos esta otra cadena Cadena Cordon La esperanza parecía estar casi al alcance Ok, gente Eso se ve algo dudoso Tal vez, no sé Tal vez yo subir hasta el segundo escalón Y todo se derrumbe Quién sabe Eso se ve sospechoso Algo así las letras La llama Habló Y Ember escuchó Ok, ¿qué decía? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo? Un logro Acabo de decir Lo que era un logro Mi genero Uy, 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 uy Ahí hay algo, ¿eh? Ahora creo que nos va a seguir A todos lados, ¿no? Guau Ok, nos abre esa puerta Pero ahí en ese arbusto Algo sospechoso Ah, no No hay nada Mirá, hay gente Me escondo Hay que jugar a las escondidas No, pero ya, ya, ya Vamos Vamos a Donde tenemos que ir Ahora, ahora Gente, muchas gracias por ver el video Si quieren más Pues comenten Yo lo subo Estaré subiendo todas las partes A ver en esta bonita historia Un saludo Y eso es todo Hasta la próxima Cuídense Un saludo Gracias por ver el video.